Uy, no, pues este sí se ve más Ni siquiera sé cómo empezar este video La creatividad no fluye Así como cuando te bañas cada tres días Y tus olores corporales no fluyen Uff, no seas guarro, mijo Está bien que ahorres agua, pero si te bañas cada dos que tres Yo no me enojo Pero créeme, así como la creatividad o tus dolores no fluyen por la cuarentena Hay muchas cosas que tampoco fluyen Me imagino que tampoco fluyen las ideas para cocinar ¿Por qué? Pues porque no somos chefs Ya quisiera yo pegarme un arrocito con huevo gourmet Qué bonito que sonó eso En fin, ya que normalmente no puedo volver al contenido de viajes, comida, turismo, tradición y todo El día de hoy vamos a hablar de una comida que Ha sido la solución para madres sin ganas de cocinar Para estudiantes sin tiempo Para estudiantes sin presupuesto Esta comida es la salvación, la solución, la compensación De cualquier estudiante, padre de familia, niño o niña Que ni siquiera sabe cocinar o tiene ganas de cocinar ¿Por qué? Pues porque no somos chefs Oh, qué ricos que son los videos instantáneos Que nos han salvado de muchas emergencias Y siempre nos traen de buenos recuerdos Recórcholis Es por esa razón que yo este momento me atrevo a preguntarles a ustedes ¿Es verdad que todos los videos instantáneos son ricos? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No todos son buenos Dicen De ahí, yo solamente he comido una marca Pero dicen que no todos son buenos Es por eso que el día de hoy vamos a descubrir cuál es el peor Video instantáneo Este video se me ocurrió porque estaba viendo un video de Merakio Donde comparaba las marcas que él tenía en su país natal, Argentina Grande Merakio, algún día que vaya a Argentina haría una colaboración contigo Y me pareció chévere y yo me hice la pregunta ¿Por qué no hacemos con las marcas de aquí de Ecuador? Mención no pagada Pero las marcas que analizaremos son Cup Nudels Lunches Rapidito Y su mesa Estas fueron las únicas marcas que yo encontré en un super aquí en Ecuador Todas tienen sabor a pollo También había de carne, hasta de mariscos Pero no, si quieren un video aún más específico de todas las marcas Para saber cuál es el mejor Les recomiendo el de Miss Box Ese también está bacán Me hubiese gustado muchísimo encontrar más marcas Incluso creo que la pionera era Maruchá Pero bueno Me parece que son tres nacionales y solamente una extranjera Podemos empezar primero con la nacional ¿Qué van a cachar de buenas teteras si jamás han tenido a la vaca Lola en su cocina? Gracias Marquesichu Lunches Precio marcado aquí 85 centavos Barato para hacer fideo instantáneo Las indicaciones muchachos solamente son tres pasos Levante hasta la mitad, agregue agua Cierre y deje reposar por tres minutos Incluso aquí te recomiendan prepararlo con algunas de estas opciones Huevo, ají, aguacate Lo que me intriga es que tiene sabor picante Y eso me gusta muchísimo No veo mucha ciencia Solamente veo fideo Aquí en la parte de arriba está el fideo Y abajo Y abajo está el tenedor Y los condimentos Ni siquiera se ve Pero, hijo de Tiempo Tres horas después Tres minutos exactos Me gusta que tenga tenedor Que para las personas que no llevamos un tenedor en la mochila Es muy difícil Le veo relativamente simple Solamente tiene un poquito de hierbitas verdes Pero bueno Vamos ahí Todo suave Está rico Si está cocido Aquí dice sabor picante Y hasta ahora A mí que me gusta el picante No le siento ni el picantito El gusto que tiene Pero capaz revolviéndole A mí no me pica Quizás yo sea raro Pero A mí no me pica Como video instantáneo No sé Esto más Yo lo vería como una sopita Si este lonchis me vendieran como sopa de fideo Yo lo compraría Para mí está una buena sopita de fideo Vamos con el importado Del cup noodles ¿De dónde será? Nissing Foods do Brasil Es brasileño Precio del cup noodles de pollo 1.30 Es relativamente más caro Me gusta que en este te indique abra hasta esta línea Tiene los tres mismos pasos que el anterior Levante la tapa Agregue agua Espere durante tres minutos Y mezcle Incluso este en este Pueden preparar De microondas con agua fría Positivo Ah Uy No pues este si se ve más Este si se ve diferente Es que se ven hasta los pedacitos deshidratados de pollo Este no venía contenedor Pero Pero si ya viene con todo esto Es como que compensa que no venga contenedor Porque Donde sea me consigo Aunque sea hasta con la cédula Pero Este si está mucho mejor que el anterior Incluso aquí adentro te dice el nivel de agua Tres minutos Corriendo Tres minutos exacto Hágale Uy no Se ve más prominente Me gusta Incluso hasta la tapa es como que se ve mucho más hermética y elegante A comparación de la otra Que en esta si se veía como que El papelito ahí Bueno no te vas a fijar en el papel pero Te lo dejo ahí por si acaso Huele súper rico Y la primera impresión que tengo de estos fideos Es que me hace acuerdo a Novita Y le hacían ver tan rico La cantidad de fideo a comparación de la otra le veo mucho mayor Uy que rico Me gustó muchísimo la sazón Hasta el choclito se siente fresco El fideo está bien cocido Solamente necesitaron esos tres minutos El caldito yo así me lo pegaría aparte también La sazón ya le dejó de una vez impregnado en el fideo Se siente el pollo Pero no es que digas Que bruto como se siente Pero para hacer un fideo instantáneo Está espectacular Eso sí Lo único que yo diría Junto a mi vaca Lola Es que no vino con el tenedor Ni el sazón aparte Pero de ahí Juzgando exclusivamente la sopa Hasta ahora Es la que más me ha gustado Uff Ahora sí podemos ir con el buen Y clásico rapidito Esta es una de las primeras marcas Que producían fideos instantáneos Aquí en Ecuador Así que es como que la más tradicional Generalmente hay algunos supermercados Que no te viene con atún Solamente te viene con el rapidito Y ya A veces está de oferta A veces no Pero yo voy a decir El precio que está marcado aquí Exclusivamente de esto Está a 1.50 En el caso que todos los videos instantáneos Vengan con una latita de atún Ya le daría un plus extra El rapidito con atún a 1.50 Obviamente tú no lo vas a pensar dos veces Mi champ Nótese a diferencia del otro No te indica hasta dónde abrir Me imagino que en los pasos sí Levante la tapa Y agrega agua y viendo No dice Levante la tapa hasta la mitad No sé por qué Me alegra ver Esta clase de cosas Que te incluyan Dentro del fideo instantáneo El fideo A comparación de los dos Le veo eso sí Un poquito más negrito Por cantidad Este tiene 65 gramos Y yo pensaba Que venía mucho más Creo que es solamente La apariencia Porque este tiene 69 gramos Y el otro 63 3 3 minutos 3 días después 3 minutos exactos Hágale Muy obvias razones No voy a utilizar esto Porque Porque ya me van a estar diciendo No hay plástico Que ni sé qué Estoy de acuerdo con ustedes Pero tampoco se me embalen Sinceramente muchachos Yo me esperaba Muchísimo más De rapidito Porque antes yo lo comía Y sí venía con choclito Y hierbitas Pero este Como ustedes pueden ver No tiene nada de hierbitas No tiene nada de choc Pero bueno Hasta no probar El sabor está rico La sazón está súper intensa Los videos están Bien hechos Creo que la falta de esas hierbitas Y choclo Lo tratan de compensar Con sabor Y obviamente con el atún Si yo aquí le meto atún Obviamente sería espectacular Pero juzgando exclusivamente Por esto Me parece un poquito caro Pagar 1.50 Por un solo fideo instantáneo Creo que la mayoría de tiendas Esta marca la vende a un dólar Si fuera así Pues ahí sí ya cambiaría la cosa Pero aquí dice 1.50 Y ahora sí muchachos Podemos Con la última Marca Su mesa Precio de oferta Dicen 80 centavos No sé si realmente cueste eso Precio del venta al público 80 centavos Entonces ¿Qué oferta tiene mi champ? Aquí en realidad Dice 80 Y oferta 80 Hay que ser sinceros En esta vida No sé si me parece Una buena estrategia Esa Pero Les digo por si acaso Como sugerencia Es importante Que Que digan la verdad Este es el más barato Tiene 65 gramos Igual que el rapidito Es como que la competencia directa Aquí dice que incluye vegetales Y un tenedor Efectivo Al igual que los últimos tres Te indican tres pasos A diferencia que este También puedes meterlo En el microondas El único que no decía El de microondas Era el primero Chuta Uy Ya le abrí casi todo No me indicó Hasta donde tenía que hacerlo Esta diferencia de los otros Tiene mucha mejor presentación Tiene sazón Y hervitas No son tantas Este si tiene una línea De indicación Hasta donde poner el agua Ahora si Baca Lola Haga su trabajo Tres minutos Corra tiempo Algunos centímetros Más tarde Tres minutos Ve 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 Estoy metiendo el tenedor Y los fideos No es que se hicieron totalmente Visualmente se ve mucho mejor Porque tiene arberjitas Choclo Creo que necesita Un poquito más de tres minutos Háganlo Wow Uy que rico Esta si está Pero eso si Lo único negativo Que yo le veo ahora Es que necesita Más de tres minutos Incluso En el caso Que esta agua Haya estado fría Le metí un minuto Al microondas Ustedes obviamente No lo vieron Todavía le falta Un poquito coser Yo pensaba que esta marca Por el precio De oferta Que decían No le tenía Mucha fe Pero O sea Estos fideos Bien cocidos Esperando más De tres minutos Chuta Yo creo que difícil Determinar Cuál es la peor Entre Entre estas cuatro Porque Como les dije Yo no soy chef Juzguen ustedes mismos Espere Lo que me intriga Bastante Es tomarme El caldito Este si Esta un poquito Suave Es como Caldito Para enfermo Uy Este sabe Muchisimo A ramen Uy Este si Esta un poquito Salado El rapidito Así como Fideo Instantáneo Me gustó Pero ya La sopita No le dejó Mucho Y además El precio Está un poquito Caro Así que O sea Bueno Yo le voy a poner Como candidato De ahí Estos dos Son los que Más me gustaron Por los complementos Por el sabor Esta marca A pesar de que Cuesta 1.30 A mi me gustó Muchisimo más Porque tiene un equilibrio Justo entre sal Caldito Fideo Esta para ser La más barata Me sorprendió Con todos los complementos Que tiene Con la cantidad Que tiene Cabe recalcar Que no está En oferta A 80 centavos Porque aquí El precio Marcado Está 80 centavos Como estamos buscando El peor Fideo instantáneo Vamos a darle Una oportunidad Más A cada uno Este es el que Yo me comería Así que Lo siento Lonchis Como caldito De enfermo El lonchis Está bien Y a pesar Que dice Picante No le sentía El picante En comparación De los tres Pues El lonchis Dejo un poquito Que desear Así que bueno Muchachos Como ustedes Me imagino Que ya han probado La mayoría De estas marcas Para ustedes ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Como les dije Yo no soy chef Si ustedes en casa No tienen ganas De cocinar Tienen bajo presupuesto Y quieren pegarse Algunos de estos Fideos Pues Me etiquetan En las historias De Instagram Cabe recalcar Que no es bueno Comer esto Todos los días Así que Yo me quedaré Aquí comiendo Es otra forma De partir Con mi buena Vaca Lola Es súper bonito Así que bueno Muchachos Espero que les haya gustado Este video Que me apoyen Hasta que yo pueda Realizar mi contenido Normal Así que con esto Podemos decir Viva la vaquita Lola Viva los fideos Instantáneos Los que tienen Atún Los que saben Arramen Los que tienen Publicidad engañosa De 80 centavos Viva mi buen Pana Raymito Que cada vez que no Le saco en los videos Mucha gente Se me embala En los comentarios Es por eso Que he decidido Crear un solo canal Exclusivamente De Raymito No sé que contenido Voy a subir ahí Si ustedes tienen ideas O me pueden sugerir En Instagram Voy a leer Todos sus mensajes Todos sus comentarios Para ver que contenido Sube este crack En su canal Y ya No te olvides De darle like A este video Y como siempre Recuerden que nosotros Tres Y tú también puedes hacerlo Nacimos para cambiar el mundo Toma Toma Vamos vamos ¡Hoo! 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 ¡Hoo!